¿Alguna vez habías visto un ataque utilizando todas las tropas de Clash of Clans? ¿Alguna vez lo habías podido llegar a imaginar? Te voy a hacer un spoiler del vídeo que se viene a continuación. Ha utilizado todas las tropas que hay en Clash of Clans. Townhall 13, nivel máximo. A continuación vamos a ver este vídeo que es muy interesante. Voy a hablar de este jugador, este magnífico jugador chino. Veremos tres ataques y el segundo será justamente en el cual veamos cómo logra materializar ese ataque. ¿Se viene un buen vídeo? ¡Vamos dentro! Bueno, pues primero de todo podéis poner el código Soccer en la tienda si hacéis cualquier compra. Se actualiza, se borra cada 7 días. Bien, a continuación el primer ataque que vamos a ver de este extraordinario jugador no es el ataque de la portada. Es simplemente un ataque que me parece realmente increíble. Os quiero enseñar la capacidad que tiene para poder inventar lo creativo que es este jugador y de paso pues os hago una mini presentación porque es que luego quiero analizar el vídeo en profundidad. Luego sí, quiero que vayamos saboreando el ataque famoso de utilizar todas las tropas. Quiero que lo degustemos y podamos hacer un poquito, pues ir explicando cómo va utilizando cada una de las tropas. Bien, este ataque es precioso, la verdad, porque hace una incursión, hace una incursión desde la zona de las tres con ese lanza troncos, espectacular cómo lo utiliza, y se va a quitar, va a eliminar el Town Hall con cierta elegancia y cierta maestría. Fijaos bien cómo va a utilizar esos super goblins, super duendes, con un hechizo de aceleración. Y es que tienen la invisibilidad limitada durante durante un tiempo, con lo cual, pues, bueno, para acelerar la operación, por eso él lanza ese hechizo. Bien, dicho esto, el jugador del que estamos hablando se llama GII... Bueno, mejor lo digo bien, porque si no Shadow me mata, ¿vale? Dicho por Shadow... Gui... 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 Sí, es que Shadow es chino, es diseñador y es una persona que me ayuda bastante, bastante en el canal. Bien, tenía que decirlo, tenía que decirlo bien. Dicho esto, ¿quién es este extraordinario jugador? Bueno, pues es un jugador que milita en Nichandens. Nichandens, estamos hablando de un equipo que clasificó para la final del Mundial. Sí, estaban entre los ocho mejores equipos del mundo de este, bueno, de este pasado Mundial del año 2020. Así que, poca broma, es un jugador de élite, sin duda, espectacular, ¿vale? Un jugador que también muchos recordarán porque, bueno, se hizo un All-Stars, una partida All-Stars, con los mejores jugadores por parte del equipo de Clash of Clans, y entre ellos, pues, estaba este extraordinario jugador, el cual, sí, ahí lo hizo. Por primera vez le enseñó al mundo cómo se podía triplear utilizando todas las tropas del tablero. Pero es que, hace escasamente, pues, creo que un mes, aquí en el canal, estábamos casteando una guerra de Nichandens, y lo volvió a hacer, lo volvió a repetir. Y nos ha demostrado, pues, que se puede hacer, ¿no? No solo una, sino dos veces, de momento. Que yo sepa, hasta el momento. Si alguien más lo sabe, que me lo deje en comentarios, por favor. Pero solamente le he visto hacerlo dos veces. Esta vez lo capturamos, lo casteamos, lo pudimos disfrutar. Vamos con el ataque a continuación. Tiene todo a las tropas, ¿vale? Me diréis, faltan tres, ya. Es que están, están en el blimp, ¿vale? En la máquina de asedio. Bueno, vamos a ver por qué. Esto, esto es muy complejo, ¿vale? Él realmente lo hace fácil, ¿no? Pero es que te quedas boquiabierto. O sea, este es el ataque, probablemente, el ataque del año. Increíble. Bueno, utiliza esa maniobra de Zack Quake, más o menos, para eliminar la torre infernal que queda ladeada en el lado oeste. Y fijaos cómo habilita ahí un E-Dragon, ¿no? Sobre la zona de las ocho, más o menos, para crear limpieza, ¿no? Bueno, ahí está utilizando. Ya tenemos un dragón. Luego acabará rematando ese lado con el Baby. Pero fijaos bien, el dragón de fuego, ya tenemos los tres dragones prácticamente, está en la zona de las doce también. Y lo que trata de hacer con ese dragón es orientar el funnel, ¿vale? Orientar el passing de la reina, del Queen Wall, ¿vale? Hacia la zona sur de la aldea. Como veis, lo mencionaba anteriormente, el Baby está limpiando, ¿vale? Está limpiando el lateral. De esa manera, logra hacer un funnel. Y, bueno, pues converge, en cierta manera, con las tropas terrestres, con el Queen Wall, el Warden. Está tirando, fijaos, golem de piedra, golem de hielo, una peca y un bowler, ¿vale? A ver, ahí penetra. La va a tirar hacia el Town Hall y aprovecha desde atrás para tirar la maniobra con el Blimp, donde precisamente, pues lleva la Valkiria, el Yeti y el Bárbaro, que serían las tropas que nos faltan en la portada. Pero es que, realmente, no entraban en la portada, ¿vale? Pero ahí van a caer justamente encima del Town Hall. Ha utilizado también unos rompemuros, ¿vale? Es para todo, bastante, bastante rápido. Ahora sí, habilita al Rey sobre la zona sur de la aldea y se incorpora desde la zona de las ocho la luchadora. Bien, fijaos que bien, sigue todo avanzando, bastante, bastante compacto. Ha creado un hueco enorme en la sección del Town Hall. Lo ha destruido todo y fijaos cómo ese Rey y la luchadora, bueno, pues van, se orientan hacia, bueno, va subiendo hacia la zona norte. Ahí como llega lo que es el grueso, el puntal del ataque, vía terrestre, ¿verdad? Y fijaos en el detalle del Miner, el Minero, ¿vale? El Minero que se va hacia el Águila de Artillería. Ahí está utilizando también el Sabueso de Lava entre la zona de la una y las dos para distraer un par de defensas. Poder llegar, utiliza ahí también un Gigante para distraer y fijaos como poco a poco, no sabemos ni cómo ha ocurrido. Esto es aquello como el Mago, ¿verdad? Que dices, mira, 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 bum, 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 y te esconde la carta de repente y no sabes qué ha hecho con la carta. Se supone que se la ha metido en la manga, ¿no? Pero cuando no llevan mangas, no sé, espectacular. No sé cómo lo ha hecho, increíble. Este jugador es mágico y es que encima le sobra la habilidad de la luchadora y le sobra un hielo. Espectacular, ¿vale? Espectacular, sí. Me he quedado boquiabierto. No sé vosotros, pero es uno de los mejores ataques que he visto en mi vida. Y esto lo hizo en un torneo. Se quedó tan ancho, ¿sabes? Por segunda vez que lo hace, digo. Y aquello era una partida de exhibición, pero es que esto era un torneo que se estaban jugando realmente, ¿no? Bueno, pues se estaban jugando la partida. Bien, para demostraros un poquito más quién es este jugador, os traigo un tercer ataque. Sí, y es uno de los ataques que realmente está muy de moda. Está en el meta actualmente y es el ataque de dragones infernales. Este ataque, bueno, pues se utiliza combinado con el hechizo de esqueletos, ¿vale? Vas quedando maniobras de distracción sobre defensas muy, muy duras con esos hechizos de esqueletos para que pueda avanzar esos dragones infernales, ¿vale? En este caso él lo hace diferente, ¿vale? Como ya digo, tiene una capacidad de creatividad muy grande este jugador chino. Bueno, acaba de lanzar el blimp, llevaba super goblins, rompe, bueno, destroza el town hall. Y fijaos bien cómo hay una variante, ¿no? La variante con los bats. Y es que en esta ocasión aprovecha para lanzar los bats sobre esa catapulta central. Luego tiene que cuidar muy, muy bien. Tiene que mimar el no recibir daño de esas torres de magos porque tienen daño de salpicadura. Sería letal para ellos. Y fíjate que bien ya como con el hielo, pues bueno, pues contiene ese daño que habíamos dicho de salpicadura. Ya prácticamente llega al final ataque espectacular de Gui, 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 ¿vale? G-I-I le llamo yo. Pero bueno, parece ser que no, que no está bien dicho. Bien, pues para que veáis. Increíble este jugador, ¿no? Muchos más seguís en el canal. Ya sabéis de lo que estoy hablando. Probablemente algunos le conocíais. Otros no me conocéis. Así que nada, suscríbete al canal y activa la campanita. Soy Caster de Clash of Clans. Y bueno, pues cada día estamos sobre todo con las guerras del competitivo. Me encanta. Igualmente vamos a ir a algún vídeo también para mostrar los grandes jugadores que son capaces de hacer, ¿verdad? Bueno, espero que hayáis disfrutado con este súper ataque. Y bueno, pues me gustaría, como siempre, incentivaros a que dejaseis algún comentario en el vídeo que sea parecido. ¿Lo habéis visto alguna vez más? Yo lo he visto dos veces en el All Stars y lo he visto en esta ocasión, ¿no? En un torneo de la comunidad. Si lo habéis visto otra vez. Si tenéis algún tipo de comentario. Si lo habéis llegado a probar. ¿Os habéis hecho daño probándolo porque habéis fallado? No sé. En cualquier caso, dejadme el comentario. Suscribíos al canal. Y sobre todo, lo que siempre digo. Si hacéis alguna compra, ¿vale? En ajustes, más ajustes. Ponéis el código Sockers. La verdad es que a mí me resulta de gran ayuda. Y a vosotros no os cuesta nada. Si hacéis cualquier compra, utilizar este código, ¿vale? Se ve reflejado en la tienda, ¿vale? Una vez ya introduces el código. Me da igual. En mayúsculas o en minúsculas sirve igual. Y ya está, ¿vale? Bien. Dicho todo esto, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y espero que seáis disfrutando del buen contenido de Clash of Clans. Nos vemos. Ahora sí. Chao, chao.